Por si el tiempo me arrastra A playas desertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra A playas desertas Hoy rechazo la bajeza El abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro De un trascente solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quie lo lejos hace tiempo Ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo Anida los sentimientos Hoy son pájaros de barro Hoy son pájaros de barro Que quieren volar En los valles de barro En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla el viento Cuando el mar quedo lejos hace tiempo Cuando no tengo barca Remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Ahora sopla el viento Cuando el mar quedo lejos hace tiempo En los valles me pierdo En las carreteras duermo En las carreteras duermo